Un panelista nuevo que le damos la bienvenida, Dieguito Fernando. Bienvenido. Quería estar en el panel con la madre. Es que quería estar más. Acepta todas las preguntas que quieran hacer. ¿Se porta bien, Dieguito Fernando? Sí. El colegio, ¿cómo va? Sí, bien. Bien o mazo? Tiene un mi amigo Facundo. Facundo. Un beso, Facundo. ¿Es tu mejor amigo, Facundo? Sí. ¿En qué materia nos va mejor? ¿Qué te gusta? ¿Matemática, lengua? Matemática. ¿Matemática? Sí. El recreo. Sí, el recreo. ¿Tiene alguna novia, Dieguito, por ahí? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo te lo dijo, eh? No, no, no. Mirá que los géneros son... ¿Mamá es celosa? No, sí, manzana. ¿Se porta bien, mamá? ¿Se porta bien? ¿Se porta bien, mamá? ¿Se porta bien, mamá? ¿Se porta bien, mamá? Porque bailás mal, Verónica. Me acuerdo de él bailando. No. ¿Te gusta cómo baila, mamá? Sí. Más o menos. Ay. Me parece que te gusta más Panam. Sí. Que nos trajo el disco. ¡Aquí, tengo! Ahí está. Ahí tiene el de Panam. Ahí le tengo que hacer un cuchicuchi. Sí. Hácel el cuchicuchi. A la mamá, cuchicuchi. La mamá ya está grande. Cuchicuchi, mi amor. Ay, los cachacos. Hermoso. Mirá, Dieguito, desde, no sé, los dos años en adelante, todos los años, quiero ver a Panam. Sí, todos los años. Conejo Pascualín. Todos los años, verdad, todos los años. Hasta en Canin me fuiste a ver. Hasta, sí. Bueno, ahora el 6 de noviembre los invito a todos. Teatro El Nacional. ¿En El Nacional? Sí. Hacemos un Nacional, 3 de la tarde, con todos los acróbatas, con la brujita. Y si Polino se anima, viene a bailar. Vamos a ver si se anima a Polino. El emoticón de... La voy a llevar a Juanita, porque yo con Luca recorrí mucho tiempo los teatros con Panam. Después Luca creció, ya no quiso saber más nada, obvio. Ahora lo dejamos con mi Luca jugando a la play y vos te venís con el baby. Y me voy con Juana. Ya está haciendo previa el hijo de Brave. Sí, Luca ya está. Como el de Connie, ¿tú dices cuánto tienes? 50 ya. Ah, no, no, no. 15. 15. 15 metros. Pero parece de 25 metros. Sí, es muy alto. Es como yo, altísimo. Salió a vos. No se sabe a quién salió porque el papá tampoco es tan alto, ni yo tampoco. A mis hermanos salió. A los hermanos. Mis hermanos son altísimos. A los hermanos, bueno. Está enorme, me impresioné porque venía era así. Sí, trabaja, ya está un año que trabaja. ¿Ya lo está explotando? Sí, no, está muy bien. Tenía que... Hay que laburar, obviamente. La tengo a Celeste Muriega conectada. Celeste, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo le vas?